Si eres uno de los docentes que actualmente se encuentran en la búsqueda de estrategias para realizar sus clases virtuales, esta información es para ti. Los licenciados en Comunicación e Informática Educativa y los licenciados en Tecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira nos hemos unido para capacitar y apoyar a los docentes en este ejercicio donde se ofrecen las clases virtuales. Esto debido a todas las medidas preventivas que hemos tomado en la ciudad con el COVID-19. Te invitamos a que te unas a nuestra campaña con el hashtag Internet para Educar donde realizamos una petición a las compañías proveedoras de internet para que faciliten cuatro horas de internet diarios a toda la comunidad en general esto con el fin de garantizar la educación virtual para todos nuestros estudiantes. Si estás interesado o si crees que esta información puede ser útil para alguna persona que conozcas te invitamos a que te comuniques en los datos que aparecen en pantalla y recuerda unirte a nuestro hashtag Internet para Educar.